Vámonos pues, nos seguimos con unas canciones que aplacen y mandan los saludos en esta tarde noche tequilera por aquí Se antoja, se antoja a echarse un buen corrido y por supuesto mandar un buen saludo para mi compadre Ramón Arriaga Y para toda la raza que le gusta a la música de sus compas Rebeles de la Sierra Mañana nos miramos, ¿en dónde puede irlo? En Bogata Ándale mi gente, hagan planes, por allá nos vemos, por allá con todo el power, mi compa Peroz, mi compa Virus, mi compa Poyito y su amigo Reci Arreña Muy lejos en el video se me hace, vámonos Reci Arreña Ahora que tengo ganas y que me encuentro entre amigos voy a calar mi guitarra Y ahora está para irme un buen vino, que se abrocan al dieciocho y si hay polvo, que se abrocan al dieciocho y si hay polvo, que se abrocan al dieciocho Y Washington lo saben y son testigos de mis triunfos, mis fracasos y peligros que he vivido Me amanezco, me amanezco, me amanezco, cada rato con mi gente Buena música y buen vino, buen perito y mucho ambiente Pues la vida va de paso y hay que vivirme caliente Con negocios, mi apasiona, las mujeres mi cariño, atando en la borracha Lo que sobran son amigos, lo que sobran son amigos, pero pocos los que crean, cuando te miran caído Me amanezco, me amanezco, cada rato con mi gente Buena música y buen vino, buen perito y mucho ambiente Pues la vida va de paso Ay, que vivirme caliente